Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Asus, que además es la primera vez que la vemos, él es el experto en productos, se va a presentar y nos va a mostrar este producto que puede ser para los gamers, mejor dicho, lo mejor del mercado. Bueno, me presento, yo soy Carlos Ovalle, yo soy el gerente de producto para PortalTil de Asus en Colombia y pues les voy a mostrar entonces la Gamer GL553BD. Que es la Strix, que es la nueva línea de Asus que se llama Strix. Entonces bueno, empecemos aquí con la caja, ¿cierto? Como ven pues, vamos a abrir la máquina. Entonces, como ven la máquina viene con un protector, ¿cierto? Tiene unos colores bastante vistosos. Sí, o sea, el diseño de la máquina es muy elegante, muy premium. Diga, eso tiene una cubierta metálica, ¿cierto? Con un cepillado metálico. Como ven también cambia el diseño de la Gamer, porque es Strix, entonces tiene aquí unos, un diseño aquí de los laterales naranjas y el logo de Reculejo Gamers, ¿no? Bueno, abramos la máquina para que la vea mejor. Aquí, por este lado. Listo. Acá. Bueno, aquí también viene con su adaptador de corriente, ¿cierto? Este. Ajá. Y por acá viene el otro pedazo, que es este de acá, que se conecta a pesar la toma. Listo. Listo. Y, por último, viene acá los manuales de garantía, ¿cierto? Acá es el manual de usuario y acá la tarjeta de garantía. Sí. Para que tengan aquí las dos carticas, ¿no? Bueno, entonces más, para hablar de la apariencia de la máquina, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, ahí, tiene un cepillado metálico por todo el cuerpo y por la cubierta, ¿cierto? Ajá. La máquina viene aquí con un logo de RRG, que es Reculejo Gamers. El teclado es tipo ISDA, pues para la ergonomía del usuario, del que la utilice. Bueno, por acá, vamos a mirar, digamos, los laterales aquí de la máquina, que son los puertos de conectividad. Entonces, aquí cuenta con puerto RJ45 para internet, ¿cierto? Conexión por cable. Cuenta con un puerto HDMI, dos puertos acá y un puerto tipo C, que eso es un tipo... Estos son USB 3.0. 3.0, exactamente. Y este es el tipo C, que es el nuevo puerto que se implementó, digamos, en las máquinas gamers de ASUS, que incluso la velocidad es el doble del 3.0. Entonces, la velocidad de transferencia de datos es mucho mayor. Acá, para el jack de los audífonos. Sí. Y por este lado, por el otro lado, entonces tenemos el otro puerto, ¿cierto? El 2.0. Y otra cosa con la máquina que viene es la unidad óptica. Entonces, usualmente ese tipo de máquinas ahorita se están ofreciendo sin unidad, pero este viene con la unidad. Perfecto. Creo que tiene que estar prendida. Ah, para que... Sí, claro. Bien, listo. Bueno, y acá adelante viene un lector de tarjetas SD. Ah, muy útil. Muy útil. Para el ambiente, claro. Exactamente. Bueno, entonces, digamos esta máquina va dirigida a un público de gamer casual. O sea, estamos hablando de personas de 15 a 30 años, incluso más. Pero es para gamers casuales que están empezando este mundo gamer porque digamos que las especificaciones de la máquina no son tan robustas que es el top de gamer, ¿cierto? Pero igual tiene unas especificaciones suficientes para correr cualquier tipo de juego, ¿sí? Entonces, bueno, para adentrarnos en las dimensiones de la máquina. Esta máquina es de 15 pulgadas, Full HD. El grosor es de 3 centímetros, ¿cierto? Pues porque viene con la unidad óptica, ¿no? Bueno, la pantalla es mate, ¿sí? 15 pulgadas, IPS. Entonces, quiere decir que la calidad de color no se pierde pues desde un ángulo de visión diferente, ¿sí? Entonces, el color se mantiene. Bueno, para hablar de las especificaciones de la máquina, viene con Intel Core i7, con procesador de última generación, séptima generación, específicamente 7700HQ, que corre a 2.8 GHz. Hay dos versiones, de hecho, en Colombia que es una máquina con un Tera en disco, ¿sí? Un Tera en disco, otra versión que es un Tera más 128 de unidad estado sólido. Viene con 8 GB de RAM, que son ampliables a 32 GB, entonces, si ustedes ven la máquina tiene dos slots, entonces, prácticamente ustedes la pueden ampliar de ser necesario, máximos a 32 GB. Tiene, bueno, como les comenté, la pantalla de 15 pulgadas, 15.6 pulgadas, y la tarjeta de NVIDIA, que viene con la nueva generación Pascal, ¿cierto? Que es la 1050 E3, 1050, ¿sí? Bueno, lo interesante de esta máquina también es que viene con, tiene posibilidad de dual band, o doble banda, que es la red, la tarjeta de red, entonces nos permite conectarnos a un router de 5 GHz, entonces, pues para un jugador es muy bueno porque la conexión a internet es muy rápida, y los juegos no se tienen a colgar, ¿sí? ¿Qué más? Eh, bueno, viene con, eh, ¿qué más así? A nivel de software, ¿qué nos puede contar? Bueno, a nivel de software, la máquina viene con una software que es el Gaming Center, ¿cierto? Ese Gaming Center nos permite, eh, como adaptar el nivel de, nos permite ver la información, tanto de las, del procesador, de la temperatura, de qué tanto estamos usando en disco duro, qué tanto estamos usando en RAM, ¿cierto? También nos permite controlar la velocidad de los ventiladores, porque eso es una cosa muy importante del software, entonces, si por ejemplo alguien está jugando acá y necesita, digamos, más rendimiento, entonces el computador se le va a calentar. Entonces, uno va a adaptar la velocidad para incrementarla, y así cuando se incrementa, pues va a tener la máquina más fresca, entonces, no tiene problemas de que se le caliente la máquina, pues, demasiado. Además de eso, tiene varios modos de, de configuración, digamos, tiene modo optimización, modo de compartir archivos, modo de, modo de compartir, modo de stream, que es algo muy, muy importante para un gamer, entonces, cuando uno está jugando acá, uno lo que puede hacer es grabar partidas, en vivo, y también streamarlas en vía online, ¿cierto? También permite este, este software. Otra cosa interesante que tiene la máquina es que es retroiluminada, y tiene cuatro zonas de iluminación, bueno, aquí está apagada, pero, si la prendemos, tiene, tiene cuatro zonas de iluminación, es una iluminación tipo RGB, ¿cierto? Que me permite cambiar los colores de la, del fondo del teclado a mi gusto, ¿sí? Yo puedo cambiarlo, toda la combinación de colores que yo quiera, ¿sí? Mian, mediante ese software que se llama el Aura, el Asus Aura Center. Perfecto. Ahora, entonces, bueno. Una pregunta, los gamers últimamente están usando una tecnología de E-GPU, que es coger una tarjeta externa para apoyar el proceso, eso necesita un puerto de entrada Thunderbolt 3, que creo que es el mismo USB-C. ¿Ustedes ya la han probado con este tipo de tecnologías, o como es algo tan nuevo en el mercado, todavía no sabemos qué tanto rinde? Pues, la verdad, no, no lo hemos probado, pero, digamos que solamente hemos trabajado en la máquina como tal, o sea, no hemos hecho esa prueba, pero, con juegos normales, digamos, corre y soporta los juegos, todo tipo de juegos, ¿sí? Porque igual la máquina tiene la Mi 50, no es la top, pero igual soporta muy bien los juegos. Entonces, estamos hablando de que puede soportar Battlefield, Call of Duty, Grand Theft Auto, algo importante es que esos juegos corren por encima de 30 frames por segundo, que igual es muy bueno, pero, pues, no es el top del mercado, ¿no? Entonces, realmente, también lo hemos probado con monitores externos, ¿sí? Con monitores externos funcionan muy bien también, lo que son juegos de, pues, como medio, de media potencia gráfica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a prenderlo. Claro. Vamos a prenderlo, entonces. Les muestro mejor el tema del software. Entonces, bueno, ya prendimos el computador, algo que me faltó mencionar es que la línea Strix, el concepto de ASUS es que sea una máquina, pues, portable, más dilgada, ¿cierto? Que es una antecesora. Además, no olvidar que cuenta con unidades de garantía aquí en Colombia, que es algo muy bueno, que pronto las otras marcas o algunas antecesoras no tenían, ¿cierto? Y, pues, la GeForce GTX 1050, que viene con capacidad en dos versiones, que es 4 GB de DR5, ¿cierto? Y la otra, que es 2 GB de video, de memoria. Ya una vez que prendimos la máquina, pues, vamos a irnos más al tema del software, cómo funciona. Acá hay una tecla, si bien aquí es con el logo de Gamer, esta tecla me va a permitir a mí lanzar el Gaming Center, que es lo que hablamos ahorita. Entonces, el Gaming Center, ustedes ven aquí el detalle de mi velocidad de procesador, de la tarjeta de video, de cuánto espacio tengo yo utilizado en el disco duro y cuánto yo estoy usando en este momento en memoria RAM. Una pregunta, ¿no es táctil, cierto? No, no es táctil. Bueno, por acá, lo interesante de este Gaming Center es que me ofrece tres perfiles de juego, que yo los puedo configurar a mi manera. Aquí, es lo que les comentaba del tema del teclado de la iluminación, entonces yo lo puedo personalizar aquí a mi gusto, entonces vamos a hacerlo. Entonces, modo todo teclado, a ver, color rojo, vamos a aplicar. ¿Si ven ahí que está? Sí, la luz. La luz roja. Ajá, totalmente. Ya la aplica. Eso es cuando lo hago con todo el teclado. Yo puedo un poco de multizona, ¿cierto? Que tiene cuatro formas de configurar la luz, la iluminación, entonces vamos a hacerlo así como está. A ver, es que le gustan los colores. Exactamente. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí se ve esta, ¿no? Sí. Se ve cierto. Esto, muy poco lo tiene, realmente. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a salirnos de acá y vamos a continuar con lo demás. Eso es una de las personalizaciones que uno puede hacer. La siguiente configuración que uno puede hacer en este software es la control de la velocidad del ventilador. Entonces, aquí está, me muestra 3700 resoluciones por minuto, yo lo puedo llevar al máximo, ¿cierto? Esto es para que no se me caliente la máquina y ya se empieza a sentir como acelerar el ventilador. Listo. Entonces, volvemos a hacerlo. ¿Hay algún problema si yo lo dejo siempre en eso? No, realmente no hay problema. Ok. No hay problema. Eso ya, digamos que lo que hace es que el computador gaste más energía, pero pues del resto no tiene ningún problema adicional. Esto es la configuración de la pantalla paranormal que tenga, ahí se ve digamos en la pantalla un poco más opaco, más intenso en los colores, ¿cierto? O manual que ya sea al gusto del usuario, ¿no? Listo. Ustedes recuerden con esta tecla activamos el Gaming Center. Este, el Rock Game First 4, eso lo que me permite a mí es controlar el tráfico de red que tiene la máquina. Esto es muy bueno porque yo lo que puedo hacer es dedicar toda la ancho de banda a mi juego, ¿cierto? Y dedicarle un poco menos a las demás aplicaciones. Por ejemplo, si estoy trabajando en internet, de pronto descargando música, videos, lo que hago es limitar la velocidad de esas aplicaciones para que me trabaje al máximo con mi juego, si lo juego online. Entonces esto ya lo configura cada quien a su gusto. Y por último aquí tenemos este que es el audio, que se puede configurar también al gusto de cada quien. Por acá, aquí se ven digamos los parlantes, son estos dos, este de acá y este de acá, ¿sí? Ahí los ven. Sí. Y aquí yo puedo configurar qué frecuencias voy a resaltar, si de pronto para acción, de pronto para, digo, un tipo más de una persona que es, por ejemplo, Call of Duty, ¿cierto? Un ejemplo. Más envolvente, etcétera. ¿Listo? Y por último tenemos la funcionalidad de hacer streaming, que es mediante esta aplicación. Realmente, bueno, esto se utiliza con una licencia, ¿sí? Que esto es una licencia que tiene tres meses de gratis por la compra del equipo. Ya después toca renovarla y vale dinero. Pero esto es muy bueno para hacer streaming y para grabar juegos. ¿Listo? Esto lo hacen mucho los gamers, ¿no? Y pues bueno, realmente esto de acá a la derecha son configuraciones ya más básicas, que es lo del desactivar el pad. Esto es activar la tecla Windows para iniciar el Windows 10. Y esto para configuración de teclas ya cuando uno está jugando y quiere configurar las teclas pues a su manera. Ok. Una pregunta en cuanto a disponibilidad y precios, ¿qué nos puede contar? Bueno, realmente eso se consigue en las principales cadenas como Alcosto, Falabella, Éxito. Les comenté que hay dos versiones de i7, de Core i7 que está la que tiene un tera en disco, otra que tiene un tera más la unidad de estado sólido. La i7 que tiene un tera en disco está alrededor de 3 millones 800, ¿cierto? En Alcosto, eso más o menos son como 1.200 dólares. La versión más bien configurada que tiene la unidad de estado sólido se consigue en los principales centros de tecnología, por ejemplo, Unilago, en Monterrey, en Pasarela. Esa cuesta alrededor de 4.200, que sería más o menos unos 1.400 dólares, algo así. Y también la versión en Core i5 que se consigue en Falabella. Entonces, pues, realmente disponibilidad inmediata y es una muy buena máquina para las prestaciones que tiene y el precio que tiene que es muy accesible para el mercado. Perfecto. Muchísimas gracias.